Tito de esquina para los naranjas, han dejado lo mejor para el final, ¡el centro! Ya se acerca el partido de vuelta de la gran final de la LDF, donde se elegirá el gran campeón del 2019 de nuestra liga, entre Zibao y Pantoja, final que en el partido de ida ganó 1-2 el equipo de Santiago. Además de tener el título de gran campeón de la LDF, Pantoja necesita ganar para ir a la Caribbean Club Championship, torneo de equipos campeones del Caribe, en el que República Dominicana tiene dos plazas, y Zibao Fútbol Club ya es el dueño de una, por ser el líder de la tabla acumulada del torneo, sumatoria de puntos de la tabla del torneo apertura y del clausura. Si el campeón de esta gran final resulta ser la bestia naranja, Santiago tomaría una plaza, la de ser el gran campeón de la LDF, y la segunda plaza se quedaría con el que llegó segundo en la tabla acumulada, el Atlético Vega Real, por lo que este partido de vuelta tiene una atención especial por el conjunto vegano. La Vega ansía de verdad participar en un evento de esa categoría, que si vamos, la Vega entera estará de corazón en ese evento apoyando a su equipo Atlético Vega Real. Así que ya la Vega, de la mano de su director técnico, Nahuel Bernabé, se prepara ante la posibilidad de estar en el torneo de clubes campeones del Caribe. La plantilla desde el inicio ya ha concluido la temporada, nosotros hemos hecho ya algún tipo de gestiones para ir mejorando el plantel, por supuesto, para la temporada que viene, y por ende este equipo estará ya integrado posiblemente a partir de enero. Si llegamos a esa conclusión, haremos un equipo competitivo. El profe Nahuel será el encargado de decir las piezas ser queridas que necesita para estar en ese evento. Está listo, la alianza sibaeña está declarada, y para este partido de vuelta, Sibao tiene una muy valiosa fanaticada. La fanaticada del Atlético Vega Real. Porque esperamos de verdad que Santiago sea el campeón, y me disculpan los amigos de Pantoja, pero uno necesita esa parte, ese partido lo embujaremos como si fuéramos nosotros mismos. Manuel Acevedo, revista deportiva.